Comunidad recibió atención oftalmológica en el Centro de Ayuda al Discapacitado Senade, de manera gratuita, a través de la Fundación Retina Paraguay, que ayuda a personas a la detención precoz de enfermedades de retinopatía a través de un aparato de primer mundo. En esta oportunidad, con la grata noticia que recibimos hace unos días de parte de la Fundación Retina, donde nos ofrecían venir a prestar este servicio tan importante a la comunidad, nuestra institución. Este estudio de retina, que se va a realizar en minutos más en pieza, no tiene costo, y las personas por ahí que nos estén escuchando, viendo, tienen tiempo todavía de llegarse para aprovechar esta oportunidad. Costo cero, no dura mucho tiempo, es como sacarle una foto al ojo y ahí ya está, los resultados vendrán en unos días. Entonces, es muy buena oportunidad para que todos podamos aprovechar. Y estamos demasiado contentos, porque siempre Andrea era el sueño de tener una fundación, porque ella terminó acá su facultad y dijo, mami, tenemos que ayudar a la gente, porque si no, nuestro país va a quedar ciego. Entonces, hablé con la señora Gladys y me dijo, Norma, cuando quieras, y organizamos hoy. Y estamos muy contentos, porque hay mucha gente, y esto va a ser totalmente gratuito, porque es de la fundación nuestra. O sea que es un servicio que prestamos para la gente del Senade. Ya estuvimos en otros lugares también, y el martes estaremos también en el asilo, haciéndoles a los abuelitos. Ambas instituciones brindaron a las personas la oportunidad de acceder a este novedoso sistema de detección temprana de enfermedades. Los resultados podrán ser retirados el próximo lunes en el Centro de Ayuda al Discapacitado.